Hola, amigas y amigos, los saludo con mucho cariño y respeto. En el Senado de la República hemos aprobado una reforma a la Ley de Adquisiciones importantísima para el pueblo de México. En esta le hemos dado facultades al gobierno para poder realizar contratos en medicamentos, insumos, equipo médico, vacunas con el extranjero. Esto indudablemente servirá para hacer frente con mejores armas, elementos y condiciones a pandemias como las que hoy vivimos, pero también a tener medicamentos de mejor calidad, con mejores precios, que garanticen un verdadero derecho a la salud de los mexicanos. Y de paso, combatimos la corrupción y la impunidad y abatimos los monopolios que han hecho tanto daño a la salud del pueblo de México. Esto es solamente un poquito de lo que estamos logrando en este gran movimiento que es de todo el pueblo de México. Me da mucho gusto estar a sus órdenes y seguir en comunicación con ustedes a través de mis redes sociales. Ojalá me puedan seguir, me van a encontrar con mi nombre, Ana Lilia Rivera Rivera. Los invito a seguirme en mi página de Facebook, en Twitter, por supuesto, en todas las redes que hay hoy disponibles para que podamos estar en contacto. Muchas gracias. Gracias.